Señoras y señores, en Duro del Mar, en la Ancha Alameda, seguimos con Fabiana Cantilo. ¡Muy bien! Gracias querido. Meteoritos, señores, y está pasando en este momento, caen meteoritos. Somos meteoritos de luz, que chocan o solos se rozan, se va la vida, se va la vida, somos mariposas de amor, que buscan sombra o solo muerte, no veo el tiempo, ya no lo sigo. ¡Uh, qué bueno volar! ¡Uh, qué bueno jugar! Quiero despertar con el sol, todos los días y ver un ángel, me acaricia, me acaricia, quiero caminar en el mar, y que se ría, y que se ría, lo que sabe, lo que sabe. ¡Uh, qué bueno volar! ¡Uh, qué bueno jugar! Quiero cambiar mi espalda, para que crezcan mis viejas alas, quiero encontrar los restos del amor mío, del amor mío. ¡Ahí, cómo duele mi soledad, hay una piedra que hay que sacar, la piedra vieja, la piedra oscura, para curarme, para curarme. Convierto en viento y me voy de aquí, en el apuro de alguna nube, sé que mi sonrisa puede alcanzar, otra galaxia llena de flores. Por la vez despertarte lo que no es, en este nuestro mundo viejito. De este nuestro mundo viejito, de este nuestro mundo viejito. Esto se lo quiero dedicar a T.T. Salazar, que es mi médica, que está con un congreso de médicos en este momento, teóricamente mirándome, un Ateneo, que no sé qué significa. De paso digo que vamos a tocar el Ateneo el 17 de... de ahora, de mayo, la tipa no sabe dónde vive. Y vamos a seguir, pero primero llenemos el primero. Quiero saludar a las hijas de Toulouse, amorosas de mi corazón, que siempre están con nosotros. ¿Qué se queda? Dale, gracias, gracias por anunciar mi video. Me siento como Julián Hue con Falucho. Iba a decir otra cosa. Corré, corre. Bueno, vamos a una pausa y seguida volvemos. Cuando volvamos, vas a tocar una canción, podemos anticipar cuál. Es una canción de la mejor banda de rock para mí, de todos los tiempos, que se llama Divididos. Vamos, dale, ya volvemos, dale. Quiero que crezca la tristeza y pasala. Quiero encontrar los restos del amor vivo.